Se reveló la verdad sobre la muerte de Pedro Infante Eso de Antonio Pedro, señores, quítense lo de la cabeza Se llama César Augusto y ha dado varias entrevistas en el último año En las cuales asegura que Pedro Infante falleció a la edad de 95 años de causas naturales Cruz Infante, por su lado, opina muy diferente No es nada de nuestra familia, nadie lo conoce, nadie lo ha visto Por favor, no siga las tonterías que dice este señor, ¿sale? Santa de tonterías que se puso a decir el chabaco Peléale, perdón Sí, señor Eres muy parecido a él Video completo en la descripción y en el comentario fijado